Además, estamos en la Cámara de Diputados, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, aplica el artículo 25 de nuestra propia ley, en donde está estrictamente prohibido la entrada de personal armado. No podía, no puedo y tampoco lo haré en el futuro, permitir la entrada de personal armado, así sea del ejército, de la Armada o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego en el salón de sesiones. Aquí no. Si quieren desplegar Fuerza Armada, lo pueden hacer en otros espacios, no en el espacio del Parlamento, menos en una sesión de Congreso General. No hay un solo argumento que valga para violentar la ley. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. No se activaba mi micrófono, perdón, por eso me tardé. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Bienvenidos. Oigan, se puso bueno en el Congreso. Qué bueno, digo, sea como sea. Y creo que además, miren, aquí en el canal siempre decimos todo se paga. Y con la vara que mides serás medido y lo que siembras lo cosechas y el que obra mal se le pudre el tamal y todas las cosas que decimos. Bueno, Santiago Krill hace unos meses atrás recibió una humillación terrible. Lo retiran los militares en un evento oficial por órdenes de Beatriz Gutiérrez Müller. Ella hace la seña y el ejército le obedece y van y retiran a Santiago Krill. Santiago Krill que representa al poder legislativo. O sea, díjense ustedes si les cae bien, les cae mal, si usted es panista, perredista, lo que sea. Pero es Santiago Krill. El hombre que representa al poder legislativo en este momento. Y bueno, pues no tuvieron, no tuvieron madre, de verdad. Y lo sacan de la fila, lo quitan y bueno, quedan exhibidos en los videos. Después lo negó y bueno, la señora Beatriz. Pero bueno, la evidencia quedó. Y la verdad es que se vieron muy mal haciéndoles este desplante a Santiago. Hoy Santiago tuvo la oportunidad de aplicar la ley. No de desquitarse, sino de aplicar la ley. Y quizá pudo haber tenido una cortesía con los militares, quizá. Quizá no, quizá como dice él, por ningún motivo se debe violentar la ley. De donde nacen las leyes, pues no debería de violentarse las leyes. Y bueno, Santiago Krill, en él tiene la administración del Congreso y finalmente él es el que manda ahí. Y no deja pasar a los militares. Esta es una actitud que me gusta. Que me gusta porque basado en la ley, con el poder que él representa, no se achicó porque son los militares. En este gobierno, lo que hemos visto durante los últimos cinco años, es que la gran mayoría de todos los políticos, y déjese usted que sean de Morena, no, hasta del PRI. Lo vimos cuando andaban los militares cabildeando la ley para que los soldados se quedaran en las calles. ¿Se acuerdan? La militarización de la seguridad pública. Ahí andaban los militares y los primeros que se fueron a formar ahí fueron los de PRI, Alito, y el dirigente de los pocos diputados del PRI en el Congreso. Que por cierto, Rubén Moreira se aventó una terrible, pero bueno, ya platicaremos de eso. Santiago Krill no se achicó. Se le fueron encima. De hecho, Morena sigue encabronadísimos. Bueno, los diputados ya saben cómo se ponen. Uy, están ofendidísimos. Ofendidísimos y sorprendidos que por fin alguien le puso un alto al ejército. Santiago quiere ser candidato a la presidencia. Ya es un cartucho quemadón. Su estilo no le da. Pero esta actitud que hoy tomó con el ejército, aguace, porque puede terminar siendo una actitud que le guste a aquellos que están buscando a alguien que tenga los cojones para enfrentar. Enfrentar a todos los que quieren violentar la ley. Y eso incluye al ejército. No es enfrentar al ejército por enfrentar al ejército. No, es enfrentar a aquellos que quieren violentar la ley, aunque se trate del ejército. Y bueno, pues yo celebro la actitud. Qué bueno, qué bueno por Santiago Krill, que se fajó, se puso las pilas, se echó un licuado en la mañana con dos kilos de huevos y se fue al Congreso. Y no permitió el ingreso. En el contexto, bueno, en una ceremonia oficial, los militares llegaron con la escolta y con la banda de guerra. Y bueno, también vienen acompañados con efectivos armados. Quisieron entrar para el programa que se tenía. Pero el problema es que venían armados, no solamente con los tamborcitos. Ni con la bandera. No, no, venían armados y con armas de alto poder. Y bueno, la ley dice que nadie puede entrar al recinto parlamentario armado. Y esto evoca al México de antes, el México de los cuartelazos, el México en el que, bueno, para eso existe la ley que se creó llamada fuero. Por eso les dieron fuero a los diputados, porque antes iban y detenían a los diputados y desmantelaron el Congreso y se acabó. Y la ley del fuero se creó para eso, para prevenir que en estos vaivenes políticos de la historia mexicana, se previera que al Congreso, pues de pronto no por un interés político, alguien mandara y detuviera a los diputados y desmantelara. Sino que con esto se protegió. Y bueno, pues se busca que no se trasgreda este poder legislativo en miras de alguna intención de cambio político en el país. Hoy el hecho de tener ahí elementos armados significa mucho. Aquí pusimos hace tiempo la fotografía de cuando estaban videograbando efectivos militares adentro del Congreso. Y dije, ¿qué se hizo, cabrón? Y bueno, se ha permitido cosas terribles. Pero bueno, y Santiago Krill no lo permitió. Felicidades, Santiago Krill. No eres favorito del troll, pero mis respetos. Mis respetos a alguien que se fajan los pantalones de esa manera y hace respetar la ley, aun cuando sea el ejército, merece todo mi respeto. Bienvenida en esas actitudes. Oigan, y bueno, como anillo al dedo el tema, cuando pasamos a este otro tema. No, 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 no. Ha sido una bomba el tema de la presencia de un chavista involucrado en los libros de texto de este país. Miren, yo no tengo nada con los extranjeros. Yo les he dicho aquí que hay que tener mucho cuidado de pronto crear un clima de odio hacia venezolanos, cubanos. No, no, no. Aguas, aguas. Porque hay cubanos muy valiosos. De hecho, cubanos que están en contra de lo que está haciendo López Obrador. Y escriben y participan y bueno, hasta marchan. Ahí en la marcha del 13 me encontré a varios cubanos, a un especial. Y lo mismo con venezolanos. Conozco, de hecho, no tienen mucho que trabajar con una venezolana muy guapa, por cierto. Pero que les fue muy mal y que me contaba si estuvieron en su profesión, abogados, universitarios. Y salieron huyendo cuando ya estaba todo quebrado. Y andan como judíos errantes y México ha sido un país muy amistoso como para poder resurgir. Y de pronto son unas bellas personas. Y entonces no por eso todos los venezolanos tienen que pagarla. Pero hay unos en específico que en México están, no porque quieren al país o porque vengan a refugiarse. No, están aquí porque tienen la intención de que tarde o temprano este país termine siendo como Venezuela o como Cuba. En el que un gobierno se ha adueñado de todo, de todo el país y de todos sus ciudadanos. Y los tiene quebrados y los tiene en la pobreza y los tiene dependiendo de su mano. Y en unas condiciones de verdad terribles como lo hemos visto. Así que, y bueno, y esa pequeña clase política que gobierna y tiene el control son los que se han hecho billonarios, multibillonarios. Porque todo el saqueo de esa nación se lo quedan en esa familia, en ese pequeño grupo que los rodea. Incluyendo a los militares con los que han hecho esta apropiación de su nación. Y por eso no está bien que en este país tengamos de pronto a personajes que no están aportando a la educación de México. No por el hecho de ser unos reconocidos, hombres o mujeres, por su excelencia académica y porque son unos profesionales en el diseño de los esquemas de educación. No, no, lo que está jodido es que estén aquí porque han participado del adoctrinamiento en su país de origen y que de pronto estén en México. Ayudando a la cuarta de formación al movimiento varadorista que gobierna para que a través de esta manipulación de la información y de la comunicación oficial que incluye los libros de texto. Se pueda tener el control de la sociedad mexicana y bueno, la verdad es que está está fuerte. Pero bueno, también tenemos hoy medios alternativos y medios oficiales que todavía se enfrentan al Estado. Y el reforma, el periódico reforma dio un zarpazo el día de hoy brutal. Esto ya se había leído atrás. De hecho, yo en videos anteriores les dije, oigan, está ocurriendo, estoy tarde o temprano, tenemos que hacer video. Pero hoy en el reforma está en primera plana y de pronto se convierte en algo muy viral y en algo que explota y que seguramente va a tener más repercusiones porque bueno, desde la mañanera comenzaron ya a disparar encabronado el presidente porque bueno, los ponen en evidencia. Como un admirador del marxismo y un venezolano chavista, rediseñan los chaves, los rediseñan los libros gratuitos de texto de la SEP. Vamos a cambiar de imagen, si me lo permite, vamos a quitar este par de monstruos y ponemos otro que es de los que estamos hablando, ahí está en medio de las dos imágenes el sujeto del que vamos a hablar ahorita. La presencia de Marx, Marx, así se llama, Marx Arriaga Navarro y de Sandy Arturo Loaiza Escalona en la Secretaría de Educación Pública y genera indignación entre los expertos que consideran que el sistema educativo de México debería de estar en manos de pedagogos y no de ideólogos. ¿De dónde están los maestros que tanto toman las calles y que tanto desmadre hacen? ¿Dónde están? La educación es una de las herramientas de transformación más poderosas con las que cuenta cualquier nación. No obstante, durante el sexenio de López Obrador, el sistema de educación del país ha quedado en manos de un marxista y un venezolano chavista que elaboran dentro de la Secretaría de Educación Pública al menos los que corresponde al diseño de los libros gratuitos de texto, porque se sabe que son más. Y aquí es donde me llama la atención, porque seguramente estos compas entraron alguna vez al país a través de estos puentes aéreos que hay entre Venezuela y México y de los que no se tienen reporte de la lista de pasajeros. Ya hicimos video aquí y hay una investigación periodística al respecto. Fue en diciembre del 2019 que Marx Arriaga Navarro asumió el puesto de director general de materiales educativos desde el 2019 y ya se ha alertado. Y de hecho hay unos hilos en Twitter buenísimos sobre esto. Bueno, él está ahí en la CEP y ha desatado inconformidad entre miembros de la comunidad intelectual que consideran que el funcionario público no tenía la experiencia necesaria en gestión pública, pero sí ideológica. Entre polémicas y declaraciones, la presencia de Marx Arriaga Navarro en la Secretaría de Educación Pública no ha sido precisamente del agrado de todos. No obstante, fue la invitación que le extendió a un exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro para trabajar en dicha dependencia, lo que generó una mayor indignación y rechazo entre la opinión pública. Quien ha estado dándole seguimiento muy puntual a este individuo, a Marx, ha sido Fernando Galindo en sus espacios. Desde que estaba él aquí en la caminera, le dedicó varios videos. De hecho, si yo me informé por muchas cosas, fue gracias a la información de Fernando Galindo, porque Fernando Galindo es profesor, es académico, escribe, está en este mundo y los conoce perfectamente. Y en este nivel de intelectuales, se sabe, perro no come perro. Y Fernando tiene datos muy puntuales de este sujeto. Y de los errores que ha cometido y del no cumplimiento de los tiempos para entrega de libros y etc. Toda la barbarie que han cometido con el manejo de los libros de texto. Yo les recomiendo mucho que sigan a Galindo en este tema. De acuerdo con una investigación periodística realizada por Latinus, que por cierto está muy bueno el video, Sandy Arturo Loaiza Escalona fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela del 24 de noviembre del 2014 al 1 de septiembre del 2018. Dicha institución está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una de las carteras centrales para la difusión de los ideales chavistas y la propaganda de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro. El funcionario de origen venezolano también fungió como director general de proyectos especiales del Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales del gobierno de Venezuela. Dicho nombramiento se hizo oficial el 9 de diciembre del 2013 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, y de acuerdo con el mencionado portal de noticias, Sandy Arturo Loaiza Escalona ocultó dicho cargo en un documento que fue entregado en la Secretaría de la Función Pública en México. En México, Sandy Arturo Loaiza Escalona se desempeña desde enero pasado como director de desarrollo e innovación de materiales educativos que según lo expuesto en el organigrama de la Secretaría de Educación Pública, dicho cargo está solo por debajo de la Dirección General de Materiales Educativos, la cual encabeza Marx Arriaga Navarro. Y Marx de verdad es un chairo ¡guau, guau, 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 guau! Y ahorita les cuento finalmente por qué fue el escándalo el día de hoy. O sea, esto ya se ha venido ventilando, pero ¿qué reventó aparte de todo esto el día de hoy? Vamos a poner en pantalla al sujeto del que estamos hablando. Dentro del trabajo que el egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador allá en Venezuela realiza en la Secretaría de Educación Pública destaca el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos. Imagínese, un chavista al frente del diseño de los libros de texto. Por dicho cargo dentro de la Secretaría de Educación Pública, Sandy Arturo Loiza Escalona percibe un sueldo neto mensual de $27,800 pesos. Y de acuerdo, bueno, esto va a ser una fortuna comparado con lo que ganaba en Venezuela. Y de acuerdo con su declaración patrimonial consultada por latinos, esta es la primera vez que el ciudadano venezolano incursiona como funcionario en el gobierno de México. No tenía experiencia. Lo mandaron a traer porque es el sujeto idóneo para el adoctrinamiento a través de los libros de texto. La aportación de Nicolás Maduro al sistema educativo de México, de AMLO, se ve que va a ser a través del adoctrinamiento en las nuevas generaciones. La presencia de Max Arriaga Navarro y de Sandy Arturo Loiza Escalona en la Secretaría de Educación Pública ha encendido las alertas entre la ciudadanía sobre el posible impacto que la ideología que promueven estos sujetos tendría en los libros de texto y en la formación de los jóvenes, bueno, de nuestros educados en México. Que diariamente millones de niños y niñas y adolescentes consultarán en sus respectivos centros de estudios estos materiales que están diseñando los amantes de la ideología chavista. Y es que en ocasiones anteriores, Max Arriaga Navarro explicó que pretende incluir en los libros de texto gratuitos un discurso que confronte al colonialismo y las miradas occidentales blancas y masculinas. Del mismo modo, el funcionario señaló que el proceso de transformación que actualmente emprende el gobierno de México en los contenidos de los libros de texto gratuito tiene el objetivo de llegar a los... Nadie, el sector de la población más afectada por la colonización y marginación. Es un imbécil los libros de texto y llegan a todos los rincones. O sea, ha sido una de las piezas fundamentales en este país. Ya bastante daño le han hecho todos esos maestros con ideas comunistas que están involucrados en la creación de los libros de texto en el diseño como para que todavía importemos chairos de Venezuela. Luego de que se hiciera pública la presencia del chavista Sadia Arturo Loaiza Escalona, diputados de oposición específicamente del PAN se han unido para exigir la renuncia tanto del funcionario venezolano como la de Max Arriaga para que sus cargos sean ocupados por académicos o pedagogos sin sesgos ideológicos. Bueno, y ya sabrán dónde va a terminar la petición del PAN. Sin duda no les van a hacer caso. Y bueno, ¿por qué revienta hoy? Si esto ya lo veníamos platicando desde el 2019. Se ha comentado, se ha publicado en Twitter, se ha hecho comentarios sobre este sujeto. Bueno, es que hoy Reforma publicó que aparte dobletea. ¿Se acuerdan del sueldo que recibe casi 30 mil pesos este sujeto que viene de Venezuela? Bueno, aparte es colaborador de una empresa vinculada al sector educativo. Y eso es lo que publica hoy Reforma. Y es donde le dieron una severa madriza porque le pusieron en evidencia 15 contratos con instituciones estatales y federales que en conjunto suman 14 millones de pesos. Y ahí está metido este sujeto. En fin, ya les haré la entrevista más, la entrevista del video en específico sobre esto que se descubre para no hacer más largo el video. Pero bueno, pues es la noticia del día. Reforma pública que dobletea a este chavista, este sujeto que, bueno, fue descubierto que está en el rediseño de los libros de texto. No solamente cobra como funcionario, sino es parte de las empresas que le están vendiendo a la CEP y al gobierno federal. Así que, bueno, pues al final de cuentas sí ganó el gobierno una lana, pero también se están llevando una lanotota en el tema de los contratos. Finalmente, López Obrador decía que esto era idéntico a la corrupción. Y bueno, la verdad es que Morena y López Obrador se han encargado de rediseñar la corrupción en México. Esa es la verdad. Jamás, jamás había sido tan eficiente como hoy la ha hecho López Obrador y todos los que lo rodean. Pero este tema es importante. La verdad es que insistí en un video pasado. Hay temas que preocupan mucho, como la defensa del INE, la defensa del voto. Pero también les dije preocupa mucho que nadie, nadie se preocupa porque ya aprobaron que el ejército detenga ahora a los civiles. Situación que no estaba autorizada. Ahora tienen carta abierta por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién ha hecho una movilización al respecto? Bueno, ¿quién ha hecho una movilización entonces para detener este rediseño de los libros de texto? Que nos va a costar, de verdad, no en cuestión de dinero, bueno también, pero en cuestión de un retraso en este país. Porque las generaciones futuras van a ser educadas bajo estos principios ideológicos que no son de México. Que son de una bola de babosos que además manipulan a las clases más necesitadas para afianzarse el poder y saquear las naciones. Porque ojalá y de verdad se tratara de defender a los pobres, de sacarlos de pobres, de cambiar su entorno, de hacerles justicia por tantos años. No, se aprovechan de que están enojados, de que nunca les han dado una respuesta y lo único que les han vendido es odio, el placer de venganza. Yo me vengo por ellos, no te preocupes, los voy a hacer sufrir y los voy a volver pobres para que sientan lo que sientes tú. No, jamás van a salir de pobres, lo único que están haciendo es que los que medio salían adelante como la clase media, pues terminen siendo pobres como ellos. Y entonces ya el pobre no tendrá que admirar nada, solamente va a voltear y va a decir, ay te acuerdas del vecino ese que venía en su carrote, ya lo vendió, ya anda de jodido, ya puso un puesto de tamales aquí en la esquina. Cuando era un profesionista, un comerciante, pero que con las condiciones a las que nos han condenado quienes están ocupando la silla del palacio en México, pues les permite a estos pobres de toda la vida, tener una venganza que también ellos se las han vendido, porque no la pidieron, se las vendieron, y finalmente pues el país cada vez peor. Por eso insisto, una movilización para defender los libros de texto sería tan fundamental como defender el voto. Pero bueno, los que hacen el llamado a que se defienda el voto, pues también tienen su preocupación. La gran mayoría de ellos son candidatos o aspirantes a candidatos. Ahí están los partidos políticos, ahí están los empresarios que quieren tener amigos diputados, amigos senadores, amigos alcaldes. Y de pronto, pues también quienes están convocando, que no es, que tampoco se puede juzgar. Digo, al final de cuentas es lo que peligra sus negocios, sus intereses políticos, y por eso se ponen las pilas. Pero sí debería haber un llamado para que no solamente se quede en un interés político, porque estas movilizaciones como la del 13 y la que va a ser el 26, sí es para defender al médico, pero también tienen un interés político, no nos equivoquemos, todas. Digo, ¿cuál no tiene un interés político? La de los niños con cáncer, y que los padres se vayan a tomar el aeropuerto. Esa no tiene un interés político, esa sí tiene un interés real. ¿Y cuándo vimos a estos que convocaron sumarse? ¿Cuándo nos dijeron estos que convocan a la marcha del 13 y del 26? ¿Cuándo nos dijeron marchemos junto a los padres de los niños con cáncer? Más de 1.600 niños han muerto, más de 1.600 niños. Y esto no genera, no es motivo para aquellos que convocan a las marchas. Y no estoy atacando, porque ni lo malentiendan. Lo que estoy es mostrando la realidad, la realidad. Y que difícilmente entonces vamos a encontrar una defensa sobre los libros de texto. Porque aquellos, insisto, que convocan, están sintonizados en otro tema. En otro tema que difícilmente van a redireccionar, y menos tan cerca del 2024. En fin, Dios nos haga reconfensados. Ahí están estos chavistas, este marxista, insertados en la CEP, cambiando el libro de texto nacional. Antes de irme, como siempre, los dejo con el spot tradicional, y yo los veo en un siguiente video. Adiós. Hola, 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 ¿cómo están? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll de RIT TV. Y bueno, pues os quiero invitarlos. El sábado no se pueden perder una súper entrevista. Estaré con Alberto Peláez en su cama. Sí, la verdad es que nos metimos a la cama, Alberto y yo, y se puso buenísimo. Este sábado, 4 de febrero, a las 11 de la mañana en su canal, en su canal de YouTube de Alberto, que es Alberto Peláez TV. Así búsquenlo. Y el mismo sábado, a las 21 horas, por TV Fórmula. El canal de YouTube de TV Fórmula es Grupo Fórmula Oficial. Ahí pueden buscarlo. Y en las distintas plataformas digitales que tiene TV Fórmula o Radio Fórmula, como ustedes lo conozcan. Nos vemos entonces el sábado 4 de febrero, a las 11 de la mañana, en el canal de Alberto Peláez. Y a las 21 horas, por TV Fórmula. Y, bueno, esténse atentos a las notificaciones que envía Alberto y los distintos contenidos que sube en sus redes. Él está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, como Alberto Peláez Oficial. Nos vemos el sábado 4. No se lo pierdan. En la cama con Peláez. Se puso buenísimo. Adiós. No. ¡No! No. 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 No.